De los temas inéditos de la nueva cuadra vieja, esto va titulado La Jamaiquina A la Jamaiquina me gusta navegar Con María Juana me gusta disfrutar Mente serena y un perico para activar Caminando por acá llevo el paso Un humito que me sigue a todos lados Y un cigarro de cuch que me suele acompañar La vida me ha enseñado muchas cosas Cabeza fría y siempre pilas pa' champear Y si algo llega a crezarme el humito me vuelve a relajar A la Jamaiquina me gusta navegar Con María Juana me gusta disfrutar Mente serena y un perico para activar A la Jamaiquina me gusta volar El aterrizaje es lento pero vuelvo a elevar El humito que suplamos ni en China lo van a imitar Puro push es la que a mi me leva Cien por ciento indicas a la manera Y estoy ando con corridos por toda la ciudad Puro party, ciro con unas jevas En los altos la banda suena y suena Y un cigarro de cuch que me suele acompañar A la Jamaiquina me gusta navegar Con María Juana me gusta disfrutar Mente serena y un perico para activar A la Jamaiquina me gusta volar El aterrizaje es lento pero vuelvo a elevar El humito que suplamos ni en China lo van a imitar Mente serena y un perico para